En un proceso de restitución de tierras se pierde el proceso por ciertas circunstancias que son netamente del expediente y el Tribunal Superior de Cúcuta ordena la restitución de la mitad del inmueble en donde se encuentra hoy funcionando la Fundación Manos Amigas de este sector, del Danubio. En este orden de ideas comisionan al Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranca Bermeja para que realice la restitución del inmueble o la parte que está en proceso o que fue ya procesada y en su fallo y dan una fecha para realizar la restitución que es hoy a las 10 de la mañana. La orden es perentoria del Tribunal, la Juez Tercero Civil Municipal debe cumplir con la orden perentoria del Tribunal pero el Tribunal y la restitución de tierras pues no tienen en cuenta que los derechos fundamentales de los abuelitos se están violando. Están haciendo las gestiones legales a fin de que la restitución no se haga el día de hoy. Ustedes deben entender también que para hacer un lanzamiento de este tipo de personas es muy complicado. Primero la logística, la logística debe ser perentoria y ustedes saben también que sacar 55 abuelitos que se encuentran pernoctando y a órdenes y a disposición y bajo el cuidado de la Fundación Manos Amigas es supremamente complicado porque Barranca Bermeja no tiene donde alojar a toda esta cantidad de personas adultos mayores.